Francisco, ¿qué opinión te merece el equipo verde hasta ahora? El equipo verde creo que está muy engreído y no me parece su actitud, no es competitiva y digna de este reto. ¿Te siento molesto? Sí, estoy molesto con ellos. ¿Tienes alguna rivalidad con alguien, entre capitanes o con alguien en especial? No es rivalidad, es simplemente provocación de parte de su capitán. Estamos hablando de Fernando. Así es, pero no es rivalidad, no es simplemente está proyectando su personalidad. ¿En tu opinión ha habido algún motivo que resalte esta burla de la que tú hablas? Claro, miedo, él tiene miedo.